Música Música Ayer, en la Argentina me encontró Único amigo se borró Por lo que lloraba Música Al platicarme que se fue Una mujer que me juró Que me habrá Música Se borre y se aconseja No le debes de llorar Y no le conmigo Música Pero no puedo No voy a tratar cuando le diga y piensa que no le añora a la mujer cuando se difiere. No le llora a la mujer y él no es valiente por decir que le agrada alguna vez. No le llora a la mujer y él no es valiente por decir que le agrada un corazón para alejar a la mujer. No le llora a la mujer y él no es valiente por decir que le agrada una mujer. No le llora a la mujer y él no es valiente por decir que alguien tenga que le ingratir a la mujer. No le llora a la mujer No le llora a la mujer y él no es valiente por decir que le agrada una mujer. No le llora a la mujer y él no es valiente por decir que le agrada una mujer. No le llora a la mujer y él no es valiente por decir que le agrada una mujer. y él no es valiente por decir que le agrada una mujer. No le llora a la mujer y él no es valiente por decir que le agrada una mujer. No le llora a la mujer y él no es valiente por decir que le agrada una mujer. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!